Factura, factura, factura. Muerquería capurro. Basta de novedades, Oscarito. Estrellita, por favor, tiene más café. Ay, más factura, gasolina. ¡Estrellita, más café! ¿Qué pasó? ¿Qué, qué? Májate, por favor. Tienes dormida, mamá. Plastos y gastos y gastos y gastos. Plastos. ¿Qué se creen? ¡Oh, mierda! ¡Yo no sé! ¡Ah, oye, oye, oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Estás regando! ¡Casi me quemas! Perdón, 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 discúlpame. ¡Mira, ven! ¡Ya levántate, ven! ¡Y recoge todo este relajo! ¡Yo me voy a trabajar! ¡Ay, no! ¡Tengo sueño! ¡Gordo, que se te quedaron las llaves! ¡Este es un asalto! ¡Moleste, ñaño! ¡Déjame dormir un rato! ¡Oye, que este es un asalto! ¡Muévete rápido! ¡Un asalto, un asalto! ¡Sí, sí, sí, un asalto! ¡Oiga, mi bebé! ¡Oiga, mi bebé! ¡Venga este combo para que vea! Oiga, mire, vea Hace el combo para que vea Bienvenido a mi taxi, así de fácil y sencillo Le saluda un chofer del combo amarillo Mi guachito, yo la atiendo Mientras yo voy conduciendo Por favor, bárbaro, regale al gui Déjame que yo la atiendo Y si no tiene pa' la carrera Saque un beso de su billetera Aguardo con esquivo y en chocueto Y yo hago que el gordo a mí me respete Venga, ay, venga Oiga, mire, vea Hace el combo para que vea Oiga, mire, vea Venga, 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 venga Venga, 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 venga Para, 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 para Como Hola, buenos días a todos Saluda, Don Day, saluda Hola, soy Don Day Mi pelada se llama Cotaima Sí, me la escribió en Twitter Buenos días Ya dije buenos días Buenos días, señorita No, acá, acá, señorita ¿Qué estás hablando, Don Day? No, señorita, buenos días Hola, hola Hola, señora Es que yo pensé que me estaba hablando por la radio ¿Qué se le ofrece? Me gustaría que me dé información sobre la caja fuerte Sí ¿Sobre la caja fuerte? Abre la caja fuerte, pelada Abre la caja fuerte, colorada Acuérdate, esto es un asalto ¿Qué hay, mamá? 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 Buenas noches, chiquito ¿Cómo está mi furcio de la zanja? ¿Cómo está mi Johnny Bravo de Aguarcocha? Esa, esa A ver, bola de muerga ¿Hay alguna novedad? Solo un Muchas horas de trabajo y muy pocas de descanso, jefecito No hay derecho Pues el sindicato acordará a ese Johnny Buenas, buenas ¿Cómo está, Pacho? ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Cómo le va? Bueno, qué bueno Oiga, muy buen servicio, buen servicio Ah, muchas gracias Bueno, quieran nomás cuando son los precios ¿Qué pasa un poquito a las cejitas, gallinas? ¿Es el lobo cuando ganó el gran hermano? ¿El de Cuenca? ¡Cordo! ¿Qué? ¡Nos robaron! ¡Por cómo! No, que mamitas Hasta atrás Ven, ven, ven ¡Ven, ven, ven! Adivinanza Adivinanza ¿Qué es lo que ven? ¿Cómo? ¿Con qué pisas? Dos palabras, una Película 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 El gran golpe El instinto El instinto Ah, es de pistolero El pistolero Eso es este Eso sí La ratita esa es la que tiene la pistola Sí, sí El silicio de los incendios Ese, ese Ganaste Ganaste La diva que nunca tuve Esa es, ese ¡Ven, ven, ven, ven! Cállate, ven, cállate Ven, quítale el pañuelo de la boca Para que hable Ella estaba cerquita, compañera De adivinar la película ¡Cállate! ¿Y cómo se llama? ¡Nos robaron! ¿Qué robaron? ¿Esa película se llama? Claro ¿Qué robaron? ¡No! ¡Que nos acaban de robar! ¡Nos robaron a ella! ¡Nos robaron en la casa! ¡Pesanota! Bueno, ¿y ahí qué pasó? Cuéntame Entonces, yo estaba recién llegando a la oficina Y estaba hablando por el, por el Mokitoki ¿Ya? Yo sé, yo estaba jugando con Don Day ¿Con Don Day? ¿Conmigo? ¿Cómo estaba jugando? ¡Me muero! ¡No! Era ficticio ¡Ah, ya, ya! Entonces entró ese hombre Un hombre, un hombre Máscara, máscara Gorra, gorra, gorra Máscara, máscara Pistola, 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 pistola De juguete, pero igual, sirve, sirve A ver, vamos ahí Claro Ya, ya, ya Partes, superior, calentamos y ya, continúe ¡Ah! ¡Vamos! Me dijo Buenos días Buenos días, ¿qué tal? Con cara de bobo Buenos días Ay, no exageres Pero es que estoy, yo soy actor visceral, compañero Ya, ya, ya No interrumpo mi trabajo Bueno, bueno, y me dijo, me dijo, me dijo, este ¡Colorada! Ah, dame todo lo que esté en la caja fuerte Y me saco una pistolota Ahí está Ahora sí ¡Colorada! Disculpa, nomás Puedes regalar alguito de ahí de la caja fuerte ¿Qué hay de hacer? No, fue más agresivo Ay, tú, tú... Presta, presta, presta A ver, Colorado, bájate con todo de... ¡Tienen esta guía! 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 ¡Él estudió con Lucho Aguirre! ¡Ah! ¡Sí! ¡Esté actuando! ¡Ya no juego! ¡Me hiciste doler! A ver, ¿qué pasó de ahí, Estritita? Bueno, bueno, entonces Justamente tú saliste Para afuera, ¿te acuerdas? Por la puerta Y yo la cerré y yo me iba a dormir un ratito y justamente ese hombre toca el timbre y yo pensaba que eras tú que se te había olvidado las llaves. Ya. Ya lo que abro la puerta me dice eso. Ya, pues, señora, a ver, saque todo lo que tenga y deme rapidito, es la chauchera, todo lo que tenga, saque ya, ahorita, ¿qué ha de ser? Niño, era más costeño. Bajo, 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 bajo. Yo tengo que ir. Yo tengo que ir. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, te voy a dar el pie, te voy a dar el pie, ya. Y entonces el hombre me dijo esto. Ya, pues, virada, pasate todo lo que tengas de una, ¿sí, sabe? Ay, más costeño. A ver, vieja patuleca, te vas a bajar con todo, ¿sí o no? ¡A bárbaro! ¿A quién le estás diciendo, vieja patuleca? Me vas cambiando el texto ahorita. Ya, 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 ya. Muévete. Improvisa, ya, ya, ya. Entonces el hombre me dijo esto. A ver, vaca loca, bájate con todo. ¡Bájate con todo! ¡No me digas así! Me vas cambiando el texto. ¡Alto el nombre de la ley! ¡Arriba las manos todos! No, no, ustedes no, que no me dejan apuntar ahí. Arriba la mano, te cogí así, con las manos en la masa. Así te quería coger. ¡Estoy limpio! ¿Qué, señores? Ellos no son los ladrones. Díganle ahí, jefe, díganle ahí, jefe. ¡Ah, jefe! ¡Es verdad, es verdad! Sí, es el jefe. ¡Él es el pasión, él es el pasión! ¡El cabecilla de la banda! ¡Es verdad, es verdad! ¡Se me van presos todos ahora! ¡Cuáles! ¡Ay, sí, es verdad! ¡Ajá! 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 ¡Mesinacio! 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 ¡Arreglemos! ¿Qué le pasa caso que yo soy policías corruptos? Aquí Central, sí, atrapé la banda del gordo Alberto. ¿Sí? ¿Cómo? Uno de los más buscados. Marcelo Huamán, alias Guaspete, robo, asesinato y sacapintas. Nicolás Huamán, alias Loco Nico. Asociación ilícita, secuestro, tumba puertas. Dondae, alias Dondae, estruche, asalto a blindado y genocidio. Tony Bola, alias Gordo Alberto, cabecilla. ¡Ajá! 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 ¡Cállate! ¿Puedo hablar? Sí. Bueno. Le explico, señor policía. Aquí sí habían ladrones, pero ellos no son. Es verdad, es verdad. Sí. ¿Cómo que ellos no son? ¿Y a quién hicieron la llamada para denunciar un robo? ¡Cuidado con estar jugando con la autoridad! Ay, sí, sí. Yo hice la llamada, pero lo que pasa es que los ladrones ya se fueron hace rato. ¡Ajá! 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 Además, lo que estábamos haciendo era una simulación del robo que nos hicieron a nosotros! ¡Ajá! 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 Estábamos haciendo algo con pistola de juguete, pues. ¡Qué buena idea! ¿Y cómo le fue? ¡Ajá! 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 Una pregunta. ¿Y a qué conclusión llegaron, pues? ¡Ah, que vamos a tomar clases de defensa personal! ¡Ajá! 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 ¡Se llevaron todo! ¡Se llevaron todo! ¿Se llevaron todo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Se llevaron mi, mi, mi televisor! ¡Mi televisor! ¡Y no hiciste nada! ¡No hiciste nada por evitarlo! Pero, pero gordito, ¿cómo tú quieres que yo haga algo si ese hombre me estaba apuntando con una pistola? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero solo tenía una pistola! ¡Nada más! ¡Eres malo! ¡En vez de preocuparte por mi integridad física! ¡Uy! Por eso digo, hay que hacer eso de la defensa personal en este momento! ¡En este momento! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Nada de defensa personal! ¡Nada de estarse pegando! ¡Ni patada de puñeta! ¡No, no, no! ¡Eso a mí no me gusta! ¡Si tú quieres, hazlo tú! ¡Pero yo no! ¡Porque tú sabes que la violencia retrae violencia! ¡No me importa! ¡Hay que hacer algo y ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Se llevaron! ¡Mi televisor! ¡Mi televisor! ¡Pero nos dejaron el cuadro de nosotros dos! ¡No! ¡Eso! ¡Eso de ahí! ¡No vas a comparar! ¡Un más lindo recuerdo! ¡Mi televisor! ¡Mi televisor! ¡No veo franja! ¡Estraño! ¡El momento en que te compré! ¡Pumbo! 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 ¿Me dijo algo? No, es un diente de cuy que me chagueñan y te está un poco picante. ¡Aula, Chi! ¡Dale un fuerte y qué lindo aplauso a Ben Diez de la Isla Trinitaria! ¡Aula, Chi! ¡Recibir con tres chasas, chasas, chasas a Cholo Norris de Zambicha! ¿Dónde hay que decir que el maestro está meditando? ¡Chao! ¡Ey, que cuidado, por favor, con estarle molestando porque le das jarakiri a todos ustedes! Oye, ¿sabes qué? A mí me parece una payasada esto, por favor. ¡Es verdad, es verdad! ¡Ya, pues comencemos con el entrenamiento! ¡Chao! ¡Changa, changa, changa! ¡Changa, changa! ¡Changalía! ¡Changa, changa! ¡Changalía! ¡Changa, changa! ¡Que lo que tú quieres! ¡Changalía! ¡Dios! ¡Ya basta! ¿Qué payasa de gesta? Yo no sirvo para esto. Lo siento, yo me voy. Esta mujer palacha que quiere chablicha chimpalo. ¡Uy! Chablicha chimpalo. No, ché, chablicha. Hablé, teclalo, una cocha. Chablicha chimpalo. Él es sí. Chablicha de una. ¡Ah, bárbaro! ¡Ey! ¡Momento! ¡Come! ¿Voy tan friso? ¿Por qué pegamos a esto? ¡Chu! ¡No me escupas! ¿Qué pasa eso? ¿Estás llorando? ¿Te estás riendo? ¡Ay, chula, pan! ¡Ah, ya! ¡Ya! 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 ¡Qué pena! No lo llevo, me voy. ¡Ya, sí! ¡Ay! ¡Ah, hola, chí! ¡Por el chapieta! ¡Cien chapitos! ¡Cien karate china! ¡Y cien guantanes para llevar tu compañero! ¡Yo no voy a hacer nada! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vaya, ya, ya! ¡Vaya, ya, ya! ¡Uno, uno, 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 dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, ocho, ocho! ¡No! ¡Hierro! Lo que quiero, un pelachito de tu cuerpito, yo solamente lo que quiero, un pelachito de tu cuerpito, yo solamente lo que quiero, un pelachito de tu cuerpito. ¿Cogí ritmo? Y no puedo parar, y no puedo parar, y no puedo parar, y no puedo parar. Mirá, leto. Anda, sí. ¡Téjense payasadas, Jackers! ¿Qué van a moverse ustedes con el ensayo ese que iban a hacer? Vamos a comenzar con la primera clase. Ya, a ver, dale, dale. Manos de leche, a párbarlo. Manos de leche, a párbarlo, a mano izquierda, a párbarlo, a mano izquierda, a párbarlo. Manos de leche, a párbarlo, a mano izquierda, a párbarlo. ¿Lo tienes claro? Sí. Vamos a hacer la coreografía de a párbarlo y bachula. ¡Premose! Bachula. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, 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 ya se me van a engañar mis uñas. Oye, es verdad, yo no soy tu perol. Me parece, además a mí en Machela nunca me mandaron ni siquiera a coger... No, 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 yo ya me cansé de esto, yo no soy perol de nadie. Sí, renuncio. Sí, yo también renuncio. Digit, llámame mi balde, por favor. ¿Y yo por qué? Es para que no se me dañen las uñas. ¡No contradecir a pequeños saltamontes! Esto es el orden de jefe. Recuerden. ¿Apábalo? ¡Bapapachula! 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 ¡Bapapapachula! ¡Bapapapachula! ¡Mamaetro! ¡Eso es mi padrino! ¡No! ¡Es el Buda de la Perimetral! ¡No, si es tonta que no te das cuenta! ¡Es Raúl Cé, la sol con la arena! ¡Ya! 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 ¡Es hacer grilling! ¡Sin hecho! ¡No de bastión! ¿Qué quiere, pequeño saltamontes? ¡Maetro! ¡No me digas nada! Yo puedo leer tu mente. Y de una vez te voy diciendo que no. ¿Qué? ¡No voy a subir los sueldos! ¿Me oíste? ¡No! ¡Es que me hace tan liso! ¡No le digo! ¡Hasta de chino le hacemos, compañero! ¡Sí, Nacho! ¡Echo liso en el libretto! ¿A qué pasa? Tienen que entender que acá las guambritas son un poco resabiados. Comienzan a resongar por todo. ¡Es que me haremos un abusador! ¡Háganme silencio, compañero! ¡Déjenme hablar! Que les digo que eso... Y no, no, no. Entonces, lo otro es que tampoco. Que ni si cuándo... ¡Chilecho, chilecho, chilecho! ¡Echa respuesta! Tú la encontrarás en tu cabeza. ¡Cabecha! ¡No, pálpalo! ¡Cabecha! ¡Tronco! ¡Tronco! ¡Y exclemiladis! ¡Extlemiladis! Saco una manito, la hago bailar, la cierro, la hablo y la vuelvo. ¡Aaah! ¡Aaah! Saco una manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a entrar. ¡Prefiero ir a limpiar antes que escuchar esta tontesa! La hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a entrar. Saco una manito, la saco una manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a entrar. ¡Avás, baro, basura! ¡Avás, baro, basura! ¡Avás, baro, basura! ¡Uah! Oye, ¿sabes qué? A mí me parece hasta absurdo. Yo no estoy aprendiendo nada. ¡Sí! Nos tienen aquí y no nos enseñan nada de karate. Ustedes son tontas que no vieron la película de karate kid. Ese chino sabía mucho de técnica. Bueno, pues, tu técnica, déjame decirte que a mí no me está enseñando nada. ¡Ah! ¡Me gustó! Pero, Estrellita, se oye, también. Dime, pequeño comemote. Maestro, tú que lo sabes todo. Dime, ¿por qué abrir tanta vela en combo? Eh, muy fácil, porque no hay luz. Porque ustedes, en vez de ponerse a tasear, están haciendo todo este alefecio. Es que es altísima de quinche sabia palabra, maestro. ¡Renuncio! No voy a mover un solo dedo más. Ya peor, padrino Marcelo los tiene esclavizadas limpiando. Y de defensa personal, nada. Ahí está, ahí está. ¡No le acaba de decir, jefecito! ¡Estas güembrio, chaspinga, todos comienzan a resungar. Y usted tiene que saber que yo soy aquí un portavoz nada más porque aquí hay que diferenciar los niveles que buenos, porque no es lo mismo estar arriba que estar abajo, porque... Verá, no es lo uno ni el otro, sino todo lo contrario, compañero, porque la otra vez yo le hice saber las tres caras del moneda y lo importante es que sumamos tres puntos con el alabárbaro y el basura. Entonces... Ya, ya, yo comprendí, comprendí. ¡Estrellita! ¡Cayala! Ustedes tienen que hacer cacho a Machelo. ¡El hecho! Exactamente. Lo que pasa es que yo he visto Karate Kid, la película. Ah, la del señor Mayaghi. Señor Miyagi. A ver, a ver, a ver, pero espérate un ratito. Yo jamás vi que ahí en esa película limpian los pisos y tampoco habían ladrones. Siento que no había ladrones. O sea, yo la vi subtitulada. Sí voy a aprender artes marciales para enfrentarme a los ladrones. A ver, ¿cómo era? ¿Basura? No, no, no. Ah, sí, basura, bárbaro. Basura, bárbaro, basura. Ah, no, no, no. Era bárbaro, basura. Bárbaro, basura. Bárbaro, basura. Abás, barobasura, abás, barobasura, abás, barobasura Ay, ahora sí me sale bien la técnica, que no venga a ningún lado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Maestro, tú que lo sabes todo quién es Aúsa, es un ladón Abás, barobasura, abásura, abásura Abás, barobasura, abásura, abásura, abásura ¡Ven, Ligi, ven! ¡Ven, que te quiero pegar! ¡Abarf, barf, basura! ¡Abarf, barf, basura! ¡Abarf, barf! ¡Bien, muchachita, bien!